Hola, bienvenido, gracias por compartir conmigo estos momentitos que afirman y consolidan tu fe. La pregunta es, ¿debo hacer lo que me dicta el corazón? ¿Saben que en la escuela muchas veces lo escuché? Escuché a jóvenes decir, yo debo hacer lo que mi corazón me dicta. En las redes, haz lo que te dicte el corazón. Pregunto, ¿es sabio hacer lo que te dicte el corazón? ¿Te va a ir siempre bien si hacer lo que te dicte el corazón? ¿Sabéis que la Biblia dice que hasta que el corazón no sea transformado por Dios, el corazón no es bueno? El corazón humano, desde Adán para acá, es un corazón que así lo describe Dios, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Hasta la mejor persona, en alguna parte, en lo profundo de su corazón, tiene que pelear con estas cosas. Hay otros en los que es más claro y en otros que es súper evidente. Pero nuestro corazón no sabe guiarnos, no puede guiarnos hasta que no sea transformado por Dios. Entonces, la forma de poder caminar en eso que Dios nos enseña es seguir la guía del cielo y seguir la guía de la palabra. Entonces, si sentís en tu corazón, tira todo y andate a tal lado. ¿Qué dice tu palabra, Señor? Que aprenda a valorar lo que tengo, que aprenda a respetar, que aprenda a perdonar, que aprenda a bendecir. Y eso produce la bendición de Dios. Dios dice que cuando uno camina de acuerdo a la palabra, te lo dije en otro de los micros, dice que cuando caminas de acuerdo a la palabra, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que, muchas veces, la palabra te va a decir que hagas algo y tu corazón te va a dictar otra cosa. Muchas veces, te doy un ejemplo, vas a encontrarte con la persona que quiere dañarte y vas a tener la oportunidad de vengarte y tu corazón te va a decir, quiero que te vengues de esto. Y la palabra te va a decir, perdonalo y ama a tus enemigos. Es difícil tomar una decisión así, pero te aseguro que si tus decisiones no son por tu corazón, sino que son por lo que Dios enseña, entonces nunca nada de las maldiciones que te rodean te puede llegar a tocar, sino que entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que Dios te bendiga.